Bueno, con Chile Cruz vamos a repasar lo que fue, tal vez una experiencia un poco amarga de tu carrera, que fue la eliminación, el gran sueño que tenías de clasificar el Mundial de Francia y, bueno, retirarte de lo desanunciado de la selección en el Mundial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente? Vamos, ¿por qué sentís? Porque esa selección se foguió bastante y aprovechó fechas FIFA y llegó con mucha preparación a esta competencia. Sí, bueno, todavía faltaron algunos detallitos. Pues creo que no todo fue, faltaron algunos detallitos más que mis compañeras lo estaban viviendo. Pero bueno, son cosas del fútbol, la verdad que... ¿Cómo qué detallitos? Teníamos una generación muy buena, con jóvenes, con otras que ya tenían experiencias mundialistas y la verdad que uno no se explica, a veces es así. Nosotros siempre, siempre, siempre ponemos todo en manos de Dios y, bueno, al final no se nos dio la clasificación y, pues, vi, aceptar ese trago amargo y la verdad que yo, personalmente, lo tomé, vi, como una bofetada de humildad porque, bueno, así es, hay que ser humildes para aceptar que algunas cosas no estuvieron correctas y, bueno, ahora lo que para mis compañeras, para algunas, fue una experiencia. Yo creo que para mí era más claro porque yo sabía que a otro mundial no iba a llegar. Entonces esa fue la parte más dura, ver cómo ellas en su momento hablaron de que se les sirva de elección y para mí, bueno, ya la elección creo que ya la había vivido anteriormente. Sí, y esa fue como la parte más difícil de aceptar. ¿Te gustaría seguir un rato más con la selección, jugar tal vez ahora, o sea, esa transición, ahora el preolímpico, que es complicado porque hay dos plazas nada más, pero como para esta generación que viene y algunas ya maduras que están todavía para seguir un proceso más? Sí, bueno, por el momento ahorita lo que quiero y lo que conversé con Amelia después del torneo es lo que necesito son vacaciones, en realidad. Fue bastante complicado el haber regresado a París y haber tenido que hacer el cambio a China y luego pasar esto con la selección, la verdad que a nivel emocional fue bastante cargado y lo que necesito ahora es solo el tiempo, solo vacaciones y creo que lo más importante antes de decir que quiero es que la forma física esté bien, entonces mientras la forma física esté bien puede que siga un poquito más, pero si el cuerpo me dice que ya no, ya no, entonces por eso prefiero llevarlo ahorita en el momento. ¿Cuánto tiempo más se ve jugando? ¿Un par de años más? ¿Por qué vamos para dedicarte ya a tus cosas? Bueno, por el momento lo de China siempre sigue estando entre los planes que yo quería, la idea de volver a terminar el Mundial, pues no se ve al Mundial, pero sí tenía que jugar un año más, tenía que ver qué posibilidades había, pero bueno, ya por haber salido a Europa, creo que ya era un poco más complicado regresar a Europa. Y en China la verdad que ya por haber pasado los primeros nueve meses, el comprender todo, entender cómo funcionan, el haberme adaptado a un estilo de juego diferente, ya me hizo, me dio con esas ganas de volver a querer ir y también eso de querer aprender mandarín. Así que hay muchas cositas, hay muchos desafíos que se fueron creando mientras terminaba el campeonato y así como dice, ganamos el torneo de Copa y el campeonato. Así que son torneos, son trofeos que están ahí pendientes, que me gustaría ir y tratar de poder realizarlos. Vi un símbolo en la última jugada y último gol de Costa Rica contra Canadá. Shirley Cru le hace el pase a Gloriana de Villalobos, es como una estafeta que le pasa Shirley a Gloriana y anota el gol. O sea, obviamente tienen que darse las cosas en un momento dado, o sea, viene el relevo generacional y Gloriana ahora que ahora está obteniendo éxitos ahora en Estados Unidos y todo, obviamente tiene que madurar más, tiene que crecer como futbolista, pero ya se le van viendo cosas, ¿verdad? Sí, bueno, ahora la parte más importante ahorita es cómo hacer para que esas jugadoras que están entre 27, 28 y 29 años, cómo hacer para que ellas no abandonen el fútbol. ¿Por qué? Porque hay muchas que ya están queriendo estabilizar en la parte laboral en todo eso, entonces hay que tener un equilibrio en que si dejamos a Gloriana sola y si dejamos a Raquel sola, si dejamos a muchos jugadores solas, entonces ahorita lo que hay que hacer es ver las cosas que no resultaron, o sea, hacer una crítica constructiva, no negativa de que saquen a Melia o ese tipo de cosas, sino hacer un análisis y ver cómo hacer para que esas jugadoras sigan. Sí, de hecho, Chile, perdón que te interrumpa, de hecho yo hablé ahora, después del último clásico, hablé con algunas de ellas, hablé con Carol Sánchez, hablé con Wendy Acosta, hablé con Gaby Guillén, hablé con Daniela Cruz, hablé con Mariela Campos, ellas se ven en algún proceso más, pero todavía algunas están dudosas de seguir, o sea, porque ya tienen alguna responsabilidad, Wendy ahora se vinculó con Cartaginés y Carol también, digamos, pero también uno ve a Maribel Domínguez jugando con 38 años, obviamente, pero vamos, sí tiene que darse esa transición, eso que estás diciendo, no tiene que ser un cambio tan brusco y orientar a los más jovencitos a que siguen. Sí, pero eso es ver cómo se va a hacer, porque no se puede hacer que una se vaya y que no vaya nadie más, eso es lo que yo en algún momento conversé con Amelia, que yo le dije, o sea, eso se tiene que dar de forma no tan abrupta, porque hay muchas jugadoras, hay algunas que ya tenemos que ya tienen alguna experiencia, pero no tienen ese rostro a nivel mayor, entonces, ¿qué va a llegar? Que, por ejemplo, una compañera de las jóvenes, yo creo que el partido contra Jamaica, quedó como en shock, porque nunca había tenido ese impacto físico, entonces, ves, eso es lo que hay que tratar, porque para nuestra desgracia, también aquí el fútbol no es tan físico, entonces, cuando se llega a ese nivel, hay que aguantar, hay que soportar un poquito más, entonces, la idea es, ahora, ¿cómo hacemos para que esas jugadoras, que para mí, o sea, yo, que jugué en el profesional, para mí, entre los 27 a los 31 años, fue mi mejor época, aunque haya ganado Champions anteriormente, esa para mí fue mi mejor época deportiva, donde yo me pude descubrir de la mejor manera, así que, eso es lo que hay que ver, ¿cómo hacer ahora para que esas jugadoras no abandonen y ayuden un poco a las menores que están en proceso? Y, bueno, creo que esa es la parte que a Melia le va a tocar ver, cómo va a ser esta transición, y también, bueno, es importante que los clubes también que agarren esto como algo para tomar de los resultados negativos, hacer algo positivo, porque a veces, sí, con compañeras yo lo veía, que venían mal físicamente, que llegaban a la selección y prácticamente que a los profesores les tocaba ver cómo hacía para que ellas estuvieran listas en 15 días, y eso no es algo de la selección, eso es algo que ya los clubes tienen que ir preparando, y también, no sé, con más ayuda de empresas privadas, no sé, darle las mejores condiciones.